La intención es ver una destilación, lo que necesitas tener un gran equipo para ver el mismo proceso de destilación y demás. El más tardado este, como lo hizo Juan, 2-3 minutos, calentó aquella cantidad de 10 mililitros del vino, se destiló, que es lo que queremos observar. Observan aquel alcohol, hacen la prueba del alcohol y demás. Y ya está listo. Ya está. Una destilación fraccionada, ¿la tienes Juan por ahí? ¿La una fraccionada? ¿Cómo la tienes? ¿Quieren extraer aceites esenciales? ¿Un sochlet? Lo podemos hacer inclusive con anís. Esperamos, para las... No, no, que hago las comunitas. ¿O con caneles? ¿O con caneles? ¿Acá para la estación? ¿Se refieren decirle para esta, para ponerla aquí? Sí, para hacer... ¿Pueden hacer esa? ¿Tienen que desmontar y desmontarla primero a esta? Así, no quiero hacer. Sí, ya ya ahorra tiempo, ¿no? ¿Eh? Ya ahorra tiempo. Sí. Cuatro minutos, una gota. Aquí es por lo menos... ¿Una hora? Con mayor consumo de energía. ¿Una columna? ¿Una de esas de... ¿Una de esas de... Ah, pero no? No, porque tendría que ser con junta arriba. Ajá. No, porque lo que le ponemos nosotros es una vigreus, pero no tenemos la vigreus. ¿No la traes aquí? No. Pero sí, sí existe la vigreus. Eso es. Miren esta almendita que se llama Sacha Inchi. ¿Lo van a hacer ahora? Bueno, Mari. ¿Este es un soporte universal? Sí, sí, claro. Mire, doctor. Esta almendra se llama Sacha Inchi, que está muy de moda ahorita extraer el aceite, que tiene omega 6, omega 3. Ya. ¿Ya está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Por qué no corremos mañana una prueba con esta? Ya. ¿Ese lo ha hecho usted allá? No. Esto está haciendo de tesis... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la niña? Medina. Cati Medina. Y utilizó cualquier cantidad de solventes. ¿Y cómo conocieron eso? Este... ¿Cómo es? Es del oriente del Perú. Y están utilizándolo mucho ahorita en tratamientos de belleza. El yambal está que lo promociona. Y para masajes, y para no sé cuánto, y no sé qué. Y vino un chico y trajo para que le haga un análisis de grasa, y yo me dejé ese semillito. Ajá. Para hacer una comatrópia. Sí, tengo bastante. Tome, yo sé. Sacha Inchi. Es un maní de la Amazonía. ¿Veis? ¿Veis pagar el agua? Sí. Están armando, ¿no? Un chico trapo. Sí. Toma, este es un resultado de gasto en el oriente. ¿Un trapo? Agarra este. En el oriente. ¿En el oriente? ¿En el oriente está? Así. ¿Eso me hizo la mamá? Ya, pero con la de este, por favor. Ya. ¿Eso de arriba? ¿Más atrás, fuera? ¿Por qué va a ser ahí? Era así, ¿no? ¿Quieres vaciar este ahí? O agarramoslo, ponle ahí entonces. Este. Sí. Entonces deja, desplazamos entonces esta parte. Para no cambiar las mangueras. Ah, ya te entendí. Están montando otro experimento. Sí. Y lo van a hacer en 10, 15 minutos. Sí, así es. No más. ¿Te hagas con este? Sí. Y ponemos alcohol a ese. ¿Alcohol? Bueno, ya está. Ahí está abierto. Lo saqué con la jeringa para no... No, no. Sí. No, no. Sí. ¿Por qué está la maestra? Sí, parece, ¿no? 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 Sí, ¿no? ¿Necesitas mechero, no? Sí. ¿No lo presta, no lo presta, no lo presta, no lo presta? No lo presta, no lo presta, no lo presta, no lo presta. No lo presta, no lo presta, no lo presta. también, siempre ahí el bulbo siempre al nivel del brazo de la destilación, se entiende que aquí es donde me interesa la temperatura porque ya de aquí para acá va a condensar, aquí no me interesa la temperatura ni más arriba, me interesa exactamente en este punto, donde viene el vapor caliente llega y pasa a esta temperatura, o sea ahí tiene que estar la temperatura que yo voy a estar esperando ya está, ¿verdad? esta es una columna de aire el simple aire es el que va a estar enfriando ¿lo prende? agua, ya entró tiene como entrar, agua va a entrar ¿no? está muy abajo sí, está muy abajo ¿ya conectó la bombita de agua? sí, ahorita la vamos a conectar ahí está todas las seguridades ahí está y medimos el tiempo 9.08 tengo yo en minutos comenzamos de nuevo voy a bajar un poco este ok nos comenzamos 10 y 15 mi tiempo aquí es 10 y 15 ¿está circulando el agua ya? sí entonces ahorita lo que esperamos es que empiece a buir ¿tiene algunos núcleos de ebullición adentro? ya tiene perlas de ebullición para evitar que se disparen las burbujas pues aquí la idea nuevamente es hacer una una presentación de un procedimiento de destilación fraccionada nosotros requerimos nuevamente un equipo muy sofisticado muy grande donde el volumen sea mayor sea mayor cantidad de energía que se va a gastar la cantidad de agua que se va a gastar para incluir aquel refrigerante que es mucho más grande va a ser mayor en este caso va a ser menor y exactamente en el mismo sistema ya está va a empezar a buir si el cáncer a ver ya está empezando a romper la burbujo que tiene ya formada entonces va a empezar a evaporarse el disolvente en este caso el etanol lo que vamos a observar va a ser que se van a empezar a formar aquí unas pequeñas lágrimas o gotas que condensan porque está más frío el cristal conforme se vaya purificando vamos a hacerlo cada vez a lo mejor es mucho más puros que van a empezar a llegar de una manera mucho más efectiva a este punto para condensar acá si olieron el primer destilado olía mucho al vino al residuo del vino y demás aunque es transparente pero tienen todavía arrastra muchos aldeídos y demás aromas propios del vino pero en este que vamos a hacer ahorita ustedes van a observar aquí está ahí está ahí empieza un pequeño reflujo no está tan fuerte y vean como empieza a aparecer de aquí unas pequeñas gotas de etanol puede ser etanol puede ser agua pero conforme este vaya aumentando se va calentando a un nivel mayor miren aquí está ya uno más puro ahí debe llegar a la junta porque se va a dar ya hay condensado arriba ¿no? hay una primera gota arriba ¿cuál temperatura tiene? ¿quién puede leer? 70, 60 79 79 ahora sí o sea que no ya cayó la primera gota ¿acá cayó la primera gota? ahí están cayendo ya las primeras gotas ¿qué tienen las gotas? sí y estábamos hablando que bueno el tiempo fue rapidísimo a ver yo tengo aquí dije 10 y 15 ¿no? sí tengo 12 y 40 2 minutos 20 2 minutos 20 para la primera gota queda más tiempo para discutir el proceso sí claro ya lo montan lo ven se puede discutir todo lo que lleva aquí del calentamiento las perlas de ebullición que función tiene y demás cosas aquí ya hay gotas de condensación puede ser a lo mejor agua puede ser un poco de disolvente si lo hiciéramos mucho más suave ahorita fue muy rápido si lo hicimos más suave el calentamiento y aquí le pusiéramos un poco de fibra de vidrio haremos más difícil aquella destilación por consiguiente el disolvente que saldría acá sería mucho más más puro por ejemplo tenemos una que viene incrustada a la columna de igreos que es lo que les está explicando el doctor estos picos lo que hacen es que se vuelva a estar reflujando correcto esos son platos y ya tenemos ahí un centímetro cúbico quizás prácticamente parece lo podemos parar y ver así la la primera gota si lo comparan con este con respecto a este todavía arrastra un poquito de agua se siente en la mano la humedad pero en hace un momento si se notaba un empaque un empaque un empaque ok es un centímetros que es por aquí así con el de igreos con la de igreos pequeñita lo corta